El Robo es para Corona El Robo es para Corona No me digas esa palabra Me recibe de bañero Y me gustaría cuidarte Así te va a ser una cosita personal Vos tomas sol, vos te metes al agua y yo me paro ahí Voy a club de... ¿Tengo una carpa? Vos decís ¿La carpa de la estrella? Vos vas a ver una luz Ahí, vos seguísla Víctor Suadiro Vos seguís la luz que me vas a encontrar a mí ¿La luz o vos? Exactamente Ahí ¿Puede? ¿Puede ser tan lindo? Para Para un poco Agárrala de todos lados con esa cámara Poncha esto, por Dios Ojo, si te portas mal Digo, con eso Mira, bueno, la verdad Bueno, decirte eso Nada más que estás bárbara Y decirte lo mejor Ahora te veo Te veo en la obra Te dejo, no te jodas Chao, chao Vamos Mira, mira que belleza que son las bailarinas Impresionante Muy lindas las bailarinas Pero por favor que pases de vuelta Yo me quiero quedar a vivir acá Yo quiero que rebobinen eso Y quiero ver cuando me pasó al lado de vuelta esa chica Última llamada Última llamada Cinco minutos Última 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 pregunta Le hacemos Dale, dale, dale El programa este Sale a las cuatro de la tarde Hacés algo de humor Que pueda salir Algo de humor Pero lo que vos quieras Una sola vez me dijeron feo Y yo estaba en los brazos de mi mamá Estaba ahí en el restaurante Y el mozo le dijo Qué feo que es el pibe Mi vieja lo agarró a trompada Y lo reventó a trompada Vino el dueño del restaurante ¿Qué pasa señora? Que el mozo me insultó Ah, le insultó Al mozo lo suspendo diez días A usted le damos de comer gratis Y al mono le damos una banana Y ofe Chao, felicidades para todos Gracias Grande